Tanto pasar y pasar, tanto pasar por aquí, los baraches se me acaban de buscar, yo a mi María, 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 mariquita mía. Ya se cayó el arbolito, donde yo me divertía, donde pasaban las tardes platicando con mi María, 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 mariquita mía. Sonista es una pasión, cuando nos trae a la greña, se me racó el corazón, al recordar a mi dueña, María, María, mariquita mía. Dicen que me han de matar, con una daga muy fría, las heridas que me matan, me las causan, mi María, 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 mariquita mía.